Con ustedes, los comediantes, el señor Ricardo Mendoza y el señor Jorge Luna, en su programa de siempre, hablando, ¡Walpagas! Gracias, gracias. ¡Qué espontáneo! Gracias por todo ese cariño espontáneo. Ay, 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 hermano. ¿Esta canción ya la había puesto, hermano, creo? No tengo la más mínima idea si la has puesto, hermano, pero me llega al pincho esa canción. ¿Te viene al pincho esta canción? ¿Te la cambio inmediatamente? No, 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 es que te voy a contar la historia. Esa canción también me llega al pincho, hermano. Hermano, pero las horas locas entonces para ti. Déjala, déjala ahí, déjala ahí. ¿Sabes por qué? Es que me llega al pincho porque yo así era loca, pues, hermano. Así me contaste que tú eras muñeco, ¿no? Yo trabajaba haciendo horas loca, muñeco, hueón. Yo he sido arlequín, zanquero, muñeco, pata y cabra, parecía el laberinto del fauno, esa huevada. Era hermoso, hermano. Hay que caer bien bajo para ser una loca. Hermano, date cuenta de estar bailando como cojudo casi una hora por cuarenta soles. Con gente que no quiere, huevón. Cuarenta soles, huevón. ¿Sí o no? Cuarenta soles. Y de ahí lo peor de todo es que siempre es sábado, domingo, es sábado, viernes, sábado. Te caga el fin de semana, claro. Entonces tú dices, puta, qué chévere, bailabas todo el fin de semana. No, porque cuando terminé esa huevada quería irme a dormir, huevón. No quería salir, quería estar en mi cama, currucado, puta, diciendo, puta madre. Como gordo, como lo que hacen los gordos. No, yo sufría, yo me currucaba así. Precisamente sufrir es lo que hacen los gordos. Una señora de ochenta años me ha tocado el culo, puta madre. Te tocaron el culo, huevón. Había señoras que te tocaban el culo. Te agarraban, pero así. Ah, te agarraban. Pero bien alzada, así una alzada de metropolitano. Ah, luego salía el video en las noticias, hacía hasta la huevada. Ah, hoy, como dice Hop, hoy me tocó. Hoy me tocó. Hoy, además, era terrible. Te juro que era terrible. Era terrible. Me imagino. Una vez una flaca me agarró el pene. Te lo juro, me agarró el pene. Pero con toda la concha. Te lo juro. ¿Te digas concha? No, no, no. Lo voy a explicar. Con todo y concha no dices. No, no, no. Imagínate una concha que agarre así. Imagínate, eh. Una concha, como una planta carnívora. Como una concha de Mario, bros. Una concha de Mario, bros. No, no, no. Sí, fue una concha. Agarró, estuvo bailando, me miró a los ojos. Me miró a los ojos, hermano. Me miró a los ojos. Fue amenazante, mierda. Me agarró así, hermano, como si fueran... ¿Qué es mi medio? Como si fueran bolas chinas, así. Esas que suenan... Esa magnética que lanzas... ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Qué bello este estículo tiene tu hermano! Te juro que fue horrible, huevón. Y ahí, en verdad... Un aplauso para todas las mujeres que tienen que soportar estas cagadas, de verdad. Un aplauso para todas las mujeres. Y para las que agarran conchas también, porque... No, es que... Date cuenta que hay hombres de mierda que están todo el día haciendo estas huevadas a las chicas y a mí me jode, bros. A mí me llega el pincho. Ah, no, claro. A mí me llega el pincho. Yo ya lo he pasado, ya. Yo me desolidarizo con ellas, pero... Esa es locura. Me desolidarizo, hermano. ¿Qué te ha pasado? No, que me han agarrado, pues, así, sin mi consentimiento, pues, vamos. Bueno, a mí no me ha pasado, hermano. ¿No te ha pasado? Pero igual me desolidarizo. No, no. Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, hermano. No quiero que... No, para que te desolidarices, tío. ¿Eso no debería cortarle la mano en una, así o no? ¿Una cortada de mano? ¿Cortada de mano? Pero le pongo aquí en el pene, junto al pene, para que de una sola... ¡Pla! Le vuelve... Ah, ya, con todo el pene. Claro, seis dedos se van. Muy bien, hermano. Permíteme. Muchas gracias. No quiero ni darte la mano porque esto se va a caer. Estoy pero... Yo no quiero darte la mano porque se me escapa de repente y... Ah, ¿y quieres...? No, para la solidaridad. No, no, tranquilo. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Pero hoy día es un programa especial porque estamos con... ¡Las personas que han venido a ver! ¡Hablando, huevos! ¡Un aplauso! ¡Hablando, huevos! ¡Hablando, huevos! ¡Qué bien, hermano! Oye, habrán faltado unos 20, ¿no? Y eso que faltaron... Nunca en su perra vida van a tocar este suelo. ¡Jamás! 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 Tú, tú mierda que tienes tu entrada y no estás viendo esto en vivo. Escucha... No, no, no. Ya te cagás. Y por acá hay un huevonazo que ha pedido como cuatro o cinco entradas. Como varias veces. Hay uno y solamente ha venido él y su flaca. ¡Ah! ¿Qué crees? Que no me he dado cuenta. Acá lo han señalado. ¿Es ese huevon? Acá, acá está, acá está. ¡Ah! Y se tiran el pato entre ellos. Estos conchones. Ha entrado y ha pedido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho huevones. Y huevon, puta, me sacó, puta, un... Y así... ¡Prac! ¡A chucha! Ha impreso y ha pegado con goma a las esquinas. ¡Prac! Como el otro huevon que vino sin entrada, dos huevones. Hay dos huevones que vinieron sin entrada. Y dice, oye, venido. No, yo no tengo. Pero era con entrada. ¿Pero no es gratis tu huevada? ¿Así? Agresivo. Y para el coche dijo, ya pegué para entrar. Y dijimos, ya, ya pasa. No, pues venido con mi amigo. Su amigo estaba más allá. Y Luis se le decía, no. ¡Ven! ¡Ven huevón! No ha venido nadie. ¡Ven, ven! Y lo llamó. Y entonces le dijo, oh, pero vas a consumir. El de ayer. El de ayer, el de ayer. El que nos pidió la foto. ¡Oye, qué hijo de puta! Ese huevón. Y debe estar viendo porque era muy fan del programa. Era muy fan del programa. Cuenta esa bella negra, hermano. Un pata así, súper alto, así, en Miraflores. Estamos caminando por Vivanda, ¿no? Por Vivanda. Estamos yendo a comprar justo unas cosas que necesitamos para hacer el programa hoy día. Era metro, mierda. Pero quieres decir Vivanda. Era Vivanda. A una cuadra está metro, hermano. Era Vivanda, ¿ok? Yo sé que por tu casa hay solamente más. Pero por aquí hay Vivanda y hay metro. ¡Ay, aplaudenlos, hijos de puta! Porque te lo mereces. Prosigue. Distinguido, caballero. Está saliendo muy bien. Entonces, le cuento. Este pata dijo, oh, chicos. Poto, vamos a la foto con ustedes. Oh, son ustedes, sí, son ustedes. No, no puede ser. No, está pegando huevadas, claro. Hoy su programa, el radio, es impresionante. Acá, huevón puta. Y entonces nos fuimos, ya, brother. Oye, mañana tenemos show en vivo. Puta, qué chévere su programa, en verdad. Sí, más bien, te inscribimos para darte las entradas. No, en verdad, qué paja su programa. Es gratis. Es gratis. No, sí, chévere. Oh, ya, listo, cuídense. Pero vas a ir mañana. Es chévere tu programa. Nos mandó a la mierda, huevón. Mejor dime, no voy a ir, concha tu madre. Quiero verte por internet, huevón. Igual pincho, huevón. Igual pincho. Fue antes de publicar, encima. Fue el primer invitado de esta, huevón. El primer invitado. Fue antes de publicar. O sea, nosotros pusimos el join us. No le dijimos a nadie. Disculpen, disculpen, es muy sensible. Actívate. Hermano, no me toques, huevón. Estoy harto de que me toquen, sin mi permiso. ¿Me paramos tocando? ¿No has escuchado la historia del comienzo? Perdón, hermano. Ay, bueno, no, pero en verdad, sí, ha sido un trámite llegar hasta acá. Ha sido un trámite llegar hasta acá. Y es que la gente también es bien escrupulosa para pedir siempre fotos. A mí me han pasado cosas horribles, huevón. La otra vez estaba con el Tomachito, mi perro. No sé si conocen al Tomachito. Es mi perrito, un perrito blanco que estaba recién operado. Le hemos volado los huevos. Qué cagón, huevón. No, pero es que ya hacía falta porque, huevón, estaba muy arrecho ya. Estaba muy arrecho, huevón. Se quería montar a su hermanita, huevón. Sí, sí, sí. No, la otra vez me encontré cachándose al tripo de esto. Estaba cachando al tripo. Es horrible, huevón. Mi novia el otro día dijo, ahí está mi colorete. Ay, no. Era su pichulita, huevón. Ese no es. Rojita, pero... Sí, pues, huevón. Y estaba todo el día, pero todo el día estaba así, ¿eh? Porque imagínate que tenga el perro colgando acá, pero sí. Pero estábamos saliendo a pasear y el tomachito caga. Para esto, cuando el tomachito caga, caga como loco de puente. ¿Cómo caga un loco de puente? O sea, caga, pero se da cuenta que está haciendo algo malo porque siempre mira para atrás, ¿no? Es como... No es tan loco. Es que no es tan loco. ¿Vos sabés que está haciendo algo malo? Porque si estuviera como que... Ah, voy a cagar, no, pero... Así caga el tomachito. Entonces, puta, estoy recogiendo la caca. Ya. Porque hay que recoger la caca, señores. Y agarro la caca en un pastelazo, hermano. Hermano. Un pou hermoso. Un pingüito marinela. Hermoso, así. Hermoso. Y ahí, cuando estoy recogiendo la caca, con la bolsa abierta, flor de piel. ¡Oye! Una foto, perrichado. Permíteme... Y me estira la mano como para saludar. Y yo digo... En el momento más vulnerable de mi vida, recogiendo caca, hermano. A mí me pidieron foto botando caca. O sea, yo salía del baño de metro y el weón había estado cagando conmigo al costado todo el rato. Y me vio abrir la puerta, weón. Gente de mierda que pide. Y lo peor que te dice es que tú, cuando cagas, te metes tus pedales, ¿no? Te metes todo. Y imagínate, él le ha dicho, o esos pedos me parecen conocidos. Esos pedos tienen seguidores. Tienen seguidores. ¡Ah, eras tú! ¡Puta, qué rico! Cagas solo, de verdad. ¡Huevón! Le tomó un screen ahí del water. ¡Eta! Acá cagó Jorge Luna. No, en verdad la gente es bien escrupulosa. Bueno, y yo lo cuento también en el show. O sea, cuando hemos estado, cuando estaba en Ica peleándome con mi novia. Ah. Que vamos a estar en Ica, por si acaso. Vamos a estar en Ica, este, domingo 19. Si alguien te caes de Ica, vaya al show. Por favor, vaya al show. Vamos a estar en Ica el domingo 19. Haciendo el segundo programa en vivo. Haciendo el segundo programa en vivo. Ellos se iban pagado. Ellos se iban pagado, alucinada. Ellos se iban pagado. Las 10 personas han pagado todo su plazo. Van 11 ya. Van 11, ok. Entonces, en Ica me estaba peleando y estaba peleando en el kinder, que es un mall. Ya. Entonces la cosa es que estábamos ahí caminando y a mi novia le gusta pelear cuando le gusta pelear. O sea, cuando hay gente. Si ella se enoja, ahí donde se enoja, ahí se cuadra, se acabó el mundo. Porque es un así. Pelemos. Y es así. Y yo le dije, ¿podemos pelear en otro lado? Hacen la del ventrílogo, ¿no? No mueves los dientes, sonríes. La gente me conoce. Acá me conocen, por favor. Acá no. Acá no, mi amor. Acá no. Vamos a la casa y peleamos. Y ella también hace, no quiero mierda. Quiero pelear acá. No, cuando se encaprichan ya te jodiste. Te jodiste. Entonces ya comenzó la siguiente etapa, donde ella moja la boca. Escúchame, no puedo pelear acá. No quiero pelear acá y mucha gente nos está mirando. Vamos a ir a otro lugar. No quiero. Quiero, quiero. Ni siquiera me acuerdo por qué me está fastidiando. Y ella llegó un momento donde comienza los brazos. Ya comienza la de Mr. Mind. La de Mr. Mind. Oye, tu puta madre. Estoy cansado. La de Mr. Mind. Claro, hermano. Pero tú no entiendes que yo no. Y ella también comenzó. No, lo que pasa es que tú. Y ahí la gente comenzó a darse cuenta que era yo. Me comenzaron a reconocer. Y un hijo de perro se acercó. Yo estaba peleando. ¿En plena pelea? Me tocó el hombro, hermano. ¿Te hizo la de Galarreta? La de Galarreta. La agarra. Y me tocó el hombro. Le digo, estaba peleando. Y le dije, brother, ¿qué quieres? Me enojé con él. Brother, ¿qué pasa? Quiero una foto. Y me tomé la foto y me dijo, muchas gracias, pollo gordo. Y se fue. Perra. Qué bien, hermano. Qué bien, hermano. Cada vez te conoce más gente, hermano. Hermano, te voy a leer una cosita que nos han mandado. A ver, a ver, a ver. Del último programa Hablando Huevadas, la parte que mencionas a la fanática que te escribió porque, gracias a tu programa, dilató para dar a luz. Ya. Y ellos me dicen, estamos en Italia. Ya. Nos cagamos de risa con... Yo pensé que estaban en Bolivia. No, muy imbécil fue, ¿no? Perdón, perdón. Buajísimo. Perdón, pa' bien, pa' bien. Dice, con este programa, no solamente está de puta madre, sino que abriendo conchas, son un mate de risa. En serio, estábamos entre Ricardo Saison o Leonardo Oscar. ¿Y qué crees? Quedó Leonardo Oscar. ¿Leonardo Oscar? Le puso Leonardo Oscar. Un saludo para John y Cindy que están en Italia y ven el programa, en verdad. Un fuerte aplauso para ellos. Por favor. O sea, nosotros haciendo toda esta huevada para que le ponga Leonardo Oscar. Sí, o sea, se cagó en nosotros. Se cagó en nosotros, huevón. Me llega el pincho ese bebé. Nosotros le hicimos dilatar, ¿no? Ese niño coronó gracias a mí, huevón, y a ti, huevón. Tarrón Saison debió llamarse ese chivolo. Tarrón Saison debió llamarse, huevón. Leonardo Oscar, huevón. Leonardo Oscar y bolas. Nombre del loco de puente, huevón. ¿Quién es el que dice esa mierda de qué asco? Nombre de... ¿Y le mete la huevada? ¿No es Melcucho? Ah, Coqui Belagón. El imitador de Coqui, no Coqui. Te lo digo con el taco. ¿Quién es el huevón? Edwin Sierra. Déjanos participar a nosotros, ¿sí? Que somos los del programa, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Para qué invitamos a esta gente? Dijimos que cuando te damos el micro, hablabas. Levanta la mano, colegio nacional. Ah, puta madre. Colegio con número. ¿Colegio con número? 70-22. ¿Y tu colegio tiene número? Claro que sí. Tú compras una de Tinky y se llama igual que tu cole. Muy bien, hermano. ¿Te gustó? Me gustó, hermano. Elegante. Ay, hermano. ¿La peor paltaza en el salón de clases? Ya, me vas a hacer mierda, pero... Mi palta es un poco muy piraña. ¡Qué raro! Te voy a dar material, ¿ya, hermano? Dame material, hermano. El auxiliar del colegio era nuestro datero, peor. Él me decía, escúchame, va a haber requisa. Va a haber requisa, ya. Celulares, MP3. Guárdalo. Ese es Sony Wallman. ¡Sony Wallman! Guárdame, ya. Guárdame eso. Ese MP3 Mirai. También guárdamelo. Nos dateaba todo ese bombo. Porque nuestra salón estaba hecho de delincuentes, peón. Éramos delincuentes todos. El quinto pauleto. El quinto pauleto, es bombo. Estábamos las cangris, que era el grupo de mujeres. ¡Las cangris! Las cangris. Estábamos los cubanos de Breña, papi, también. ¿Los cubanos de Breña, papi? Ahí vas a ver un gafito y vas a decir... Ah, Jorjito, pepapi. Yo soy uno de los... Estoy ahí, pero tengo mi mural ahí en Breña, güa. Y nos dateó este concha de sumar el auxiliar. Nos dateó que iba a haber requisa. Y prohibían celulares, todo. Entonces empezamos a esconder todas las huevadas. Y a un huevón se le había ocurrido llevar un sable. Sable. ¡Faso! Papi, pero... Pero era un sable, pero, güa. ¿Tú has visto los reportajes cuando sale? Pues ahí en estos distritos como carabahíos. Que se mechaban así, pero sacando chispa del piso. Tú dices, el que usaron para abrir candamos. Exacto. Un sable y saso lo metí en la mochila. Y luego todos estábamos palteos. Ya, celulares, ya en el botiquín, que la puta madre... Yo desmonté el CPU con chasumar y ahí lo metimos todos. Ok, todo. ¡Pah! Mierda, tapamos el CPU. Buscaron por todos lados, no encontraron ni mierda. Y el sable, ¿dónde lo guardamos? Los fluorescentes. Ahí metimos el sable así. ¡Pah! Mierda. Puta madre, ¿y revisaron? Y los jóvenes se habrán quedado dos horas porque no encontraron ni mierda, güa. Buscaron botiquines, todo. Levantaron a Yolica, todo hicieron. Y a nadie se le ocurrió... La de Tom Ryder, así. ¡Raspando ladrillos, po! ¡Pah! Le metieron, pero esa fue la primera vez que yo vi el CPU, me tenía celular nuevo. Y desesperado la de delincuente, ¿pah! ¿Dónde, dónde, con chasumar? Puta, desmonto el CPU y ahí metimos todos, todos. No encontraron ni mierda. Y el auxiliar, la directora, no lo querían creer. No, está huevón. No puede ser que no haya nada. No puede ser. No puede ser. Tenemos que contar algo. Y siguieron, pum. Y no nos dejaron salir, eran como las cuatro de la tarde y nadie se iba. Hasta que digan, ¿dónde están las cosas, po? Y nadie se iba, pues. Y todo lo demás. Había una zona de la que lo decíamos, los de la zona coma. Porque ellos no hablaban, no respiraban. Ellos no eran delincuentes, eran los que tenían baja nota nada más. Eran baja nota, pero no eran delincuentes. Ok. Entonces eran los de la zona coma, pero los aburridos. Entonces ellos podrían ser los cabones. Entonces estaban amenazados. Entonces los cabones daban excusas reales. Como, disculpen, mis clases en el Igna van a empezar. Y entonces yo... Y uno daba huevaco. O, ya pego a perder el Ejerpe. ¿Qué cosa? Déjame salir. Y nadie hablaba. Todos estaban amenazados. Voy a perder mi Ejerpe. Mi Ejerpe, caosa. Uno estudiaba su computación robótica, caosa. Mi cómputo general. Solamente le daban reparación de celulares, caosa. Reparación de celulares. Entonces, puta, como a las cinco y media de la tarde. Casi muere. En el mismo juego macabro muere la directora. Porque el sable se cayó así. Ejerpe. Huevón, pero eso fue lo más falta, po. Mismo juego macabro, puta. Se acabó el tiempo del reloj y... ¡Ah, mierda! Se libró la concha de su madre. Porque si no, moría la mierda. Y todos... ¡Ay, qué es eso! ¡Ay! ¡Ay, qué cuchillo tan grande! Debes ser de la promo anterior. Esos eran unos delincuentes. Huevón. Y se llevaron el sable. Y me causan... ¡Oh, mi sable! ¡Pecaso de que pase! Preocupado por el sable, ¿no? Huevón. Pero eso fue lo... ¡Puta! Después, falta ajena también. Una buena a la que le decíamos caca. Uy. Porque una vez se cagó. Yo también tengo una así. ¿Sí? ¿Que se cagó en el salón? No. ¿Sí, no? En la formación general. ¿En la formación? El lunes había formación general y cantamos el himno del colegio. Claro, claro, claro. Sí, todos los lunes. Y somos limpabres. Lo dejó caer, hermano. Lo dejó caer, hermano. La terrible porque... ¿Y después cómo puede? De ahí automáticamente perdió su nombre y se convirtió en Gokupes. Y si no entendiste esto, no merece ver este programa. ¡No mereces ver este programa! ¡Es muy elegante! ¡Qué ovega poder, hermano! ¡Ay, concha de su madre! Vamos a ver, es la preguntita. ¿Alguna vez han estado con una chica y les ha dicho no sentí nada? Si tienes que pensar mucho significa que sí. A mí nunca me ha pasado, hermano. O sea, de repente una vez me dijo no sentí nada porque ya pasé el umbral del dolor. Dijo, ya me nuble, ya. Vi todo blanco, ya no sentí nada. Ni mis piernas. No sentí nada. No, la verdad que no. Nunca me ha pasado. Pero, ¿hay alguna chica que puede dar testimonio de eso? ¿Alguna vez ha estado con un chico? ¡Ah! Mi novia me ha contado. ¿Qué, qué, qué? Mi novia me ha contado. ¿Me vas a contar lo que te contó? Mi novia me contó. Es que sí, una vez ella estaba con un chico que dice que la tenía, pero... ¡Ah! Pero así diminuta. Dice que se la chupó y parecía que estaba fumando. Y un troncho encima, ¿no? Así de chiquita, ¿no? Y te dicen, ¿cómo vas a contar que tu novia se la chupó a otra? Normal, no pasa nada. Mi novia tiene más edad que yo, inclusive, me ha cachado mucho más. Claro. Pero la cosa es que dice que... Pero dice que sí tenía una cualidad particular, este chico. Tenía la voluntad de la erección. ¿La voluntad de la erección? Parece un poder de Yu-Gi-Oh, ¿no? ¡Voluntad de la erección! ¡Político el atormentador! ¡Polimerización! ¡La gran concha! Este... No, no, no. Dice que el huevón hacía mucho ejercicio. Ya. Así que el huevón podía venirse cuantas veces quisiera y decía... ¿Es que seguimos? No te preocupes. ¡Pum! ¡Pum! Y se le paraba otra vez, ¿no? Ah, chucha. Pero lo que se le... Bueno, tampoco había mucha sangre que mandar, ¿no? Porque... Claro, claro, claro. No había que bombear mucho. Claro. Era una pequeña carga de sangre, nomás, ¿no? Claro, un mosquito podía parar esa pinga. Tranquilamente. Muchas gracias. ¡Qué bella pinga, hermano! ¡Ay, coche! Justo alguien nos ha preguntado las chapas más pendejas que han escuchado. ¿Las más pendejas que han escuchado? Sí. A mí las que me... No sé si más pendejas, pero las que me cagaban era cuando en el colegio simplemente te llamaban por el nombre de tu mamá. En un momento yo dejé llamar mejor que me decían ¡Mónica! ¿No te ha pasado que te quedas con el tono que estás hablando un segundo antes y le hablas a otra persona que no tenía nada que ver con ese tono? Explícate, hermano. Ok. Me pasó. Me pasó. Bien pendeja tu explicación también. Es que me ha pasado. No lo he contado nunca, pero me ha pasado y mejor. Yo con mi novia me hablo como... Ah, ya te entendí. Me hablo como cojudo, ¿no? Como normalmente... Ay, mi amuchito, vamos a comer una salchipapita. Ay, no, no quiero una salchipapita. Ya, pues, mi amuchito, vamos a comer salchipapita. Y estamos en un taxi, ¿no? Es bien triste ver un gordo hablando así. ¿Mañas? Imagínate yo, maña, que estoy así. Mi novia... Así habla este huevón, que llega el pincho. Y le digo, mi amuchito, ¿Cómo vas a comer salchipapita? No, no quiero porque voy a engordar, mi amá. No, no voy a engordar, tú eres flaquita, mamá, ya voy a... Y el señor me dice, señor, ¿volta de la esquina? Sí. A mí también me lo has hecho, pero... ¿Cuántas veces me lo has hecho? Hermano, vamos para arriba a grabar el problema. Vamos, jojito, vamos, jojito. Se te pega, pero tú... ¿A quién no se ha pegado? Yo no hablo así como imbécil, yo no... No, no, no. Pero como piraña, pues, nunca se... Cuando has tenido que hablar con alguien importante, eso sí, eso sí. Gracias, muchas gracias por ese aplauso. Me estás sacando la mierda por la hueva, hasta no te he hecho ni mierda, y la gente lo disfruta, te das cuenta, es como la WWF, se saca la mierda por la hueva. ¡Cállito! ¡Cállito! ¡A tangana! Huevón, ese programa... Antes era chévere la tele, pues, huevón. Esa huevón daba en el 9, si no me equivoco. En el 9 daba. Sí, claro. Cuando estaba La Roca, Stone Cold, Goldberg, Rikishi. Rikishi que bailaba. Con sus dos huevones, el Grandmaster Sexy. Skari Tuhari y el Grandmaster Sexy. ¡Oh! ¡Oh! Ese culo de Rikishi, hermano. ¡Oh! ¡Dámelo siempre! Es como el de Richavo, pero el estudio tiene más celulitis. Se lo pasaba por la cara a las otras personas. Eso era su especial, pero huevo, hay que ser bien gordo para que tu especial seas pasarle el culo a alguien y la cara. Y eso es más que un golpe, porque date cuenta... No, eso era fulminante. Date cuenta. Ok, vamos a ser honestos. Todos aquí... ¿Alguna vez no se han pasado el culo por la cara? ¿Hay que ser honestos? Ah, todos... ¿Tu flaca nunca te ha... Una... Una cepillada de cara, ¿no te ha hecho...? ¿Nunca tu cara? ¿Podrían aplaudir los que les han pasado el culo por la cara? Ahí está, quiere aplaudir. Ah, es así. Ha habido un loco de fuente y le ha pasado el culo por la cara. Estás en un 6-9 de repente y ahí se le cansan las piernas y... ¿No te ha pasado? Y tú... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me gustó esto? ¿Tú flaca eso? ¿Nunca te ha pasado, hermano? Las amortiguaciones de tu flaca están hasta la huevada. ¿Por qué no me ha pasado esa huevada? Alguna vez, pues, hermano. Pero tú lo has dicho como algo normal. ¿Quién no se encontró una moneda en la calle? ¿A mí me han pasado el culo? ¿A quién no le han pasado el culo? ¿A nadie le han pasado el culo en la cara? Bueno... Yo lo batí, weón. ¿Qué ya tienes tú? ¿Me sentís? ¿Me va a pasar, dices? Te va a pasar, hermano. ¿Vas a vivir un momento en tu vida que alguien te va a agarrar y te va a decir, bueno, Jorge, es hora. Hoy me toco. Ya está grande. Creo que ha llegado la hora y patataca, patataca, patataca. Hoy me pasó. ¿Sí? Sí, va a llegar, va a llegar. Pero imagínate, o sea, qué tanto daño físico hacía Rikichi pasándote el culo por la cara. Sí, claro. Era un psicológico, ¿no? No, no, no. Evo decían, no puedo creer que un gordo me esté pasando su culo sudado por mi cara. Y luego se ponga a bailar. Un culo feo. Era un culo feo. Era un culo feo. Eso salía con apretar dos veces cuadrado y L2. Ahí salía L2. Lmc. Ese era el especial, hermano. Dos veces cuadrado. Hay pulpines acá que no lo han parado, ¿eh? Hay pulpines que no lo han parado, hermano. Muchas gracias, hermano. Para toda esa gente que recuerda. Ah, me cagaste. ¿Te acuerdas que en la misma época de SmackDown, en el 5 a las 11 de la noche pasaban la presencia de Anita? Claro. Y que también la anunciaba... Mira, 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 cómo se emocionó. Ah, está en la pajera. Qué lindo. No, pero en verdad pasaban la presencia de Anita. ¿Cuántos acuerdan de la presencia de Anita? A ver, ¿podrían aplaudir? Aplaudan a los que se acuerdan de la presencia de Anita. Ahí está. Lo demás, ¿qué? ¿Qué pasó? Es que hay hombres que no quieren aceptar que ven porno. Hay hombres que no quieren aceptar que ven porno. Y no merecen respeto para nada, güey. Qué malo, hermano. ¿Por qué no lo respetan? Porque no, güey. Un macho de verdad tiene que ver su porno con volumen 100. Está, güey, güey. ¿Volumen 100, hermano? ¿No es un poco exagerado, hermano? No. Que la gente se entere, güey. ¿Tú sabes cuántas veces he visto porno reprimido, güey, mientras que mi viejo dormía? Con volumen 0, güey. Sin escuchar lo que decía el presentador de Venu, güey. Y cuando te pajeabas, era... Bueno, me sigue sorprendiendo... ¿Qué estás haciendo, hijo? Me sigue sorprendiendo, hermano, güey. Yo no emito sonidos cuando me masturbo. ¿No? Al parecer tú emites... Depende, pero cuando uno chivolo sí... Uno chivolo... Yo chivolo sí le metí, hermano. ¡Ah! 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 ¿Sí? ¿Qué pasa, hijo? Nada, viejo. Los colores son más vivos. La presencia de Anita era la primera porno que vio. Y también la anunciaba Iván Márquez. ¿Sí? ¿También? Claro, Iván Márquez, el de la voz de mi papá. Del programa pasado. Con usted. La presencia de Anita. El amigo de tu papá era el que... El amigo de tu papá era el que presentaba en el circo. Iván Márquez, Iván Márquez, de Eva y yo. Anunciaba la presencia de Anita. Claro, yo me acuerdo de haber visto esa huevada así. Porque mi viejo la veía. Entonces yo la veía. Claro, claro. No, sí, claro. Eso era lo más fuerte que podía ver. Eso. Y más tarde, Uranio 15. ¡Oh! Uranio 15 y cuero, pues. Claro que sí, güey. ¡Oh! Con esas mujeres así. Y en la mañana, cuando notaba tu viejo, yo abría mi baúl y sacaba todas sus revistas porno que vendían en el kiosco. La catiusca. ¿Tuviste revista porno o no? Yo he visto... Sí, sí. Pero no me ponía esa huevada. No me ponía porque se mojaba el papel después. Se quedaba pegado. Se quedaba pegado. Con un papel ahí. Con un papel ahí. ¡Tamares! Me perdí el final. ¿Se la clavó o no se la clavó? Esa es la... Yo tenía un... No, yo no tenía. Mi primo tenía un librito que era de poses. Yo también he visto de poses. Que era chiquito. Y bueno, el chuculúm, pues, también que salió en esa época. El periódico. El periódico de chuculúm. Existe, hermano, creo. Que tenía... Ahí comenzaron los títulos de las porno, en verdad, ¿no? Ahí tenés... Las 20 formas de hacerla llegar por el anito. Ahora el chesu ha heredado esa temática. El chesu. Que luego el chuculúm dejó el sexo por los ovnis, huevón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que... Descobre... Huevón. Y también eran igual de escandalosos, ¿no? Igual de escandalosos. Fui... Fui... Fui raptado, observado y violado. ¿Qué sé qué es? Huevón. Salió un ovni así con unos dedazos. Periódicos de mierda, huevón. Ahí salían los anuncios de tu show en esa época, ¿no? Porque tú eres más antiguo, pues, ¿no? Sí, sí, ahí salía mi trayectoria es amplia. Pero sí, sí salía, sí salía. Era... Fue una gran época de... Pero... Sexo gratis, ¿eh? Era sexo... Era sexo gratis. Era sexo completamente gratis porque 50 céntimos te valía esa periódica de mierda. Sí, y te lo vendían sin asco, ¿ah? Y también vendían al costado la revista de cueros porque cueros era... Era un emporio, cueros. No, sí, huevón. Tenían, este, las... Es más, debe ser Brad Pixar el dueño de cueros y luego cambió de giro. Salía, ¿te acuerdas que al comienzo del programa salía un huevón... Un huevón... Claro, claro que me acuerdo. ...en una limusina que salía y luego salía un culo de putas. Sí, huevón. Que tú decías, oye, hermano, ¿y por qué tiene tantas putas? Y luego comenzaban los programas con esas viejas setenteras que bailaban y se agarraban las tetas. Así, pero... Más abajo, creo, hermano. Más abajo las tetas. Acá las tenía ya. En los setentas estaban acá. En los setentas estaban acá. Claro, en los setentas eran acá y bailaba con las tetas así y todo y tú decías, y tú decías, pero esa señora ¿por qué tiene la ropa interior por acá? ¿Te acuerdas? Porque ese hilo dental se agarraba acá. Como Gisela de Vedén. Se amarraban con los pelos de la encila, creo. Para que no se baje. Bueno, claro, estaban, pero acá... Claro, Gisela... Como cula. ¡Otra vez! Volvió. Su cola, hermano. Regresó desde otro programa. Un callback de internet, hermano. ¡Qué bestia! ¡Huevón! Claro, Tula también es de esa época. Tula comenzó a vedetear a los... No de cuero. ¡Catorce años! ¡Catorce años, hermano! ¿A vedetear? Claro, Gisela también, güey. Gisela estaba en su barrio así y un señor le dijo... ¡Oy! ¡Oy! ¡Esa chiquita! ¡Esa chiquita! Mira aquí, mamita. ¿Quieres ganarte un sencillo? Sí. Calateate. Y la calatea y se la llevó a la tele y mira, ahora todo tiene su programa con las estrellas y todo lo demás. ¡Huevón! Gisela y Lucio Basigalupo. Las dos son de la misma época, pues, huevón. Porque Lucio Basigalupo... Hermano, me siento un poquito viejo hablando de estas cosas, en verdad. Pero tú has visto... Ahí están los videos de Gisela, pues, con su primera... Claro, claro. Siempre sale cuando sale el especial de... ¡Huevón! Que mataron a todos los pollos de San Fernando para hacerle ese tocado acá. De pavo real. Sí, sí, sí. ¡Claro! ¡Qué bestia, huevón! San Fernando se quedó, pero sin plumas. Es que en esa época les ponían las plumas, pues, huevón. Les ponían las plumas, aunque... A mí, no, las plumas no me hacen nada. A no ser que me la metas por el culo. Podría ser que sienta algo, pero... Ver plumas... Una cosquillita. ¿Por qué le ponían plumas a las veces, huevón? No tengo nada más... No sé, huevón. Era para darle alas, porque ya las alas se las habían quitado con el calzón que estaban amarrando acá. O para animar al pájaro. Un baile de paramiento era. No sé, hermano, no sé. Pero era una época... Una época dura y oscura también. Oscura, claro. Oscura, hermano. La prostitución en esa época. Yo no... Hay cosas que no puedo contar. Uno sabe que es verdad. Ah, hermano. No puedo contar. Todo lo que sabe Ricardo de los famosos de la tele, espero. Yo lo sé todo, hermano. Tú lo sabes todo. Yo lo sé todo. Todos son chismosos también ahí adentro. Les cuentan todo. ¿Quieren que les cuente yo? Una que no va a salir, por ejemplo. ¿Me pueden meterle el... ¿O no pueden meterle la... No, cómo voy a contar eso? Porque acá hay un hijo de... Ya agarró su celular. Ya lo vi, muchachos. Puta, se llevan un secretazo, ¿ah? Puta, huevo. No, no. Hay cosas que no puedo contar, pero de verdad, sí. O sea, un día... ¿Hay cámaras o no hay cámaras ahí? Ya, sácame ese que silba, por favor. Ya, sácamelo. Retíramelo. Retíramelo. A Krillin, Krillin está silbando. Nadie va a grabar. Nadie va a grabar. Nadie va a grabar. Se los prometen, nadie va a grabar. Nadie va a grabar, ¿ah? Ok, aquí ve el secreto, ¿ok? ¿Cuál quiere que cuente? Por favor, yo deseo que la gente se entere de eso. Ah, bueno. Alucinen. Pero eso solamente la gente que... Que viene al show en vivo. Que viene al show en vivo. Que se llama esas cosas. Nada más. Tengo dos programas queriendo que cuente ese ser malo. Chismosa eres con chatubanes. Yo soy chismosa, bro. Eres chismosa. Y no has contado la otra también. Uy, no puedo contar más. Ya, ya. Una por programa. El mismo caso. Es el mismo caso. Una por programa. Sino que el chico no es un chico reality. Es un gordito que carga sandías en una película. Así ingresó. Te enamoraste, hermano. ¿Ustedes escuchan la canción? Y no reparo de todo. Pero te activaste muy, 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 muy gordo. ¿Cómo, cómo? Es que yo lo quiero, Handi. Lo quiero mucho. Me gusta mucho. Con su cabeza así de beso de moza que tiene. Qué lindo. Me encanta, bro. Es lindo. Yo lo conocí. ¿Cabeza de beso de moza? Cabeza de beso de moza. Claro, pero todo morenito y con su puntito acá. Ah, es un chavos negro. Sí, claro. Un chavos negro. No, bro. Es lindo, es lindo. Es lindo. Es precioso. Es lindo. O sea, yo lo conocí. Yo tuve el honor de presentarlo en un escenario. Con ustedes. Handi fue feliz. Y Handi salió y me dijo. Buen trabajo. Y se fue y me tocó yo. Me derretí como quinceañera, weón. Le quise morder esa cabeza de beso de moza. Quería llegar a la morocha. Pero no llegué, weón. Es que de verdad, me cae muy bien. Me cae muy bien. Canta lindo, weón. Es buenísimo. Y es así chiquitito, chiquitito. Una huevaita chiquitita, weón. Vamos tres minutos hablando de Handi feliz, weón. Y podría hablar toda la noche. ¿Qué pasa, Richardo? Tú, por allá, ¿qué artista a ti te hace ya delirar? Porque ya, Kanti es uno de los que me gusta mucho. ¿Qué artista a ti? Tú dices, puta, dices, sí, ya. Bueno, podría ser este, tres en sí, boom. Me cagaste. ¿Qué es eso? Yo pensé que era un chicle. ¿No es un chicle? Ese es catabú. Tres en sí, boom. ¿Súper hiperácido? ¿No es? ¿Qué es tres en sí? ¿Qué es? Eran dos tipos honorables. ¿Honorables? Honorables. Samuráis. Sí, eran respetables. Peruanos. ¿Peruanos? Requetoneros. Ah, ok, ok. Ellos sí me ponen. No, yo no, yo no he escuchado esa música. O Romeo Santos, pero en aventura. Disculpen. No me gusta, no me gusta. ¿Ves? Pero ese es bien cabra. Esa es bien cabra. Esa es bien cabra. ¿Romeo Santos en aventura? Es bien cabra. No. Es más cabra que Handy Feliz. Yo he escuchado cuando, mientras lloraba en mi carpeta del colegio. Todo eso soy llorando, ¿está visto? Todo eso soy llorando. ¿Cuál escuchabas? Escuchaba, este... Enseñame a olvidar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mándame un poquito. Mándame un poquito. Mándame un poquito. No, Jorge. Ya pasó, weón. Escúchame. Ya pasó, weón. Ya pasó, ya te casaste. ¿Tú has llorado en carpeta del colegio, hermano, o no? Por supuesto que he llorado. Por Yin Yin, por la china, pues. Ah, por la... Por la china de... La escena porno. La escena porno, claro. Gordito rompe china peladita. Por ella lloré. Por ella he llorado. Por ella he llorado. Claro, weón. Yo también he llorado, pero... Puta, está pelada, weón. En el baño. En el baño de mi cole, mi mejor amigo, weón. Ricardo, ya deja de llorar. ¡No puedo! ¡No puedo! En el baño. En el baño, weón. No, yo lloraba en la carpeta, weón. No sé cómo me arrepiento esa huevada. En tu carpeta, weón. Te levantaban tus cabos, todavía me acuerdo, y te levantabas con tu brazo. ¿Cómo te levantabas? ¿Estás llorando? No, está todo mojado acá, weón. Mi cuadriculado se había hecho mierda. Un chesumado, weón. ¿Te acuerdas que ya después te olvidabas, no? De repente un día te habías revisado tus apuntes y veías una gotaza. El cuadrado así como flor. Por ti, concha de tu madre. Ay, concha de tu madre, weón. Ya, pero ¿por qué? Ya, por aventura, entonces. Aventura, me... O sea, si aventura... Tú sabes que con su concierto se agarra y elige a una chica, ¿no? Sí, 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 he visto. Tú, sube, y la chica sube, y le canta una canción y se la chapa. O sea, si él te decía... Ahora es un chico al que sube. Si dice, Jorge, tú. Y te sube. Y te comienza a cantar. Ya. Esta estúpida aburrida. Homosexuales, por favor. Pero tú subes. Sí, pero no me lo chapa. Aventura debe tirar como mierda, ¿no? Hazte cuenta, ¿no? Hasta heterosexuales, estoy seguro que deben de rendirse ante él. No, yo ni cagando que me caches, no. Ah, weón. Prefiero seguir escuchándolo, hermano. ¿Por qué voy a dejar que me caches? Solo porque me gusta su música. ¿Para que llores con ganas? Tú... ¿Y tú dejarías que te caches Andy feliz? Uy, está difícil. La pentaste, weón, ¿sí? Si lo necesita él... Pero eso sería... ¿Qué me dice Ricardo? Sí, weón, eso... Eso sería como una escena de rikishi. Si lo necesitas, Ricardo, necesito. Y yo, vamos. ¿Sí? Vamos. Total de patas, ¿no? Que es una experiencia, ¿no? Le digo, todo bien, pero... Cántame, tócame. Mientras te cachas... Cántame... Como guitarra... Hermano, paremos con esto, mi amor, hermano, ¿no? Sí, hermano. En cinco programas ya sabemos por cuánto nos puede cachar, quién nos puede cachar. Estamos revelando información importante. ¿Por qué podemos revelar eso? ¿Va a venir alguien que nos va a cachar? Ay, Dios mío. Ay, coches. Me has hecho acordar otra anécdota de mi flaca, Lucina. Que sí la cuento. La cuento en los estándar, la colgué en mi Instagram. ¿Cuál? Que mi novia me contó... Claro, que me dijo que había uno de sus ex que la tenía más grande que yo. Ah, sí. Y eso es verdad. Y lo conocí. Bueno, cualquiera también. La gente que tiene el penerante, aplauda, por favor. Él está cerca. A ver, por favor. Párate. ¿Podrías... Para ver si has aplaudido por las huevas, ¿no? No sé, ¿no? Es tu celular, concha tu madre. Madre, siéntate. Para compro se compra Nokia. Se compra Nokia para que haga bulto. Cuando lo vi parado, me recordé. Estaba visto esa huevada que dice... O chúpe, o qué? O chúpe, chúpe. O chúpalo, chúpalo. Y se pare. Chúpalo, chúpalo. Sácala, chúpalo. Pero chúpalo, chúpalo. Pero sácala, chúpalo. Pero sácala, chúpalo. Pero sácala, chúpalo. Sácala tú primero. Chúpalo, 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 chúpalo. Ya, chúpalo, chúpalo. Ya, chúpalo, chúpalo. Ya, chúpalo, chúpalo. ¿Y tú por dónde estás? Puta, menos más que no la sacó. ¿Por qué puede que te la saque? Ah, la sacó, chúpalo. Pela la P. Pela la P. Lávate la P. Ya no hay, ya no hay vuelta atrás. Ya no tiene calle. No, no hay hijo. Ahí hubiese dicho. ¿Eh? Bájalo, chúpalo. Claro, chúpalo. Frío. Hay un modón que yo estoy mirando hace rato. Que tiene cara de... Que lo quiero agarrar frío. A ver, hermano, tú mismo mueres. El que está al costado. Bueno, tú mismo mueres. Agárralo nomás. Lo agarro frío. Agárralo nomás. Agárralo a muchas semanas. Mira, tienes el tiempo que me voy a demorar en llegar a tu sitio para lanzar un tema. Y te estoy dando tiempo, ¿eh? El tiempo que me voy a demorar para llegar a tu sitio para lanzar un tema, ¿ok? No eres tú, Krillin. Tranquilo. Tranquilo, Krillin. Mientras, hermano, métete un dancing. Métele algo. ¿Qué está sonando? Como llegamos a él. Esto también funciona. Mira, cuánta tecnología hay acá, hermano. Por favor, síguelo, síguelo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Síguelo, que es el de Quinto Paulet y el micrófono es mío. Ah, me voy a llevar tu mierda, dice. No entendía al comienzo, ¿eh? Por eso estabas en Quinto Paulet. Ya, concha tu madre, ya. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Sebastián. No, pues, huevón, espera que llegue el micro a ti. ¡La madre, huevón! Ay, no le pidas mucho. Este nunca le han entrevistado. Después de los shows, ¿no te entrevistan, huevón? ¿Después de tus shows? ¿No? Ah, no haces shows, perdón. No me chupes la pinga tampoco, no me chupes la pinga, tranquilo. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cuántos años tienes? 24. Un tema, por favor. Puta madre. Ese no es un tema. No conocemos a tu madre como para hablar de... Cabón, cabón. Ah, estás insultando, me parece, a la persona encargada que hace esto. Jorge, por favor, ahí... Sí, sí. ¿Vas a soltar el tema o...? De borrachos. Hemos hablado de borrachos en el programa. ¿Tú escuchaste el programa de borrachos? Sí, sí, sí. ¿Y por qué chucha preguntas entonces ahora? Tienes un segundo el tiempo que va a demorar en llegar el micrófono a ti para decir otro tema, hermano. Cuéntame, ¿en qué trabajas? Oye, por acá hay un cabón, ¿no? Está diciendo sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya, listo. ¿En qué trabajas, hermano? No, estoy estudiando. ¿Qué estudias? Marketing. Explica tu carrera. No, no, esa huevada la odio, de verdad, de verdad. Que todo el mundo en los profesionales estén diciendo puta que... Explica lo que... Cuando estés en una reunión con tu familia... Me aburrió ese huevón, me aburrió. Simplemente me aburrió. ¿Quién fue el cabón acá, hermano? ¿Quién fue el cabón? Por aquí no sé, creo que fue... No sé quién fue, creo que el de allá, el de allá, el de adentro. El de adentro, él fue, creo que él fue. ¿Polo Blanco? No, no, el otro, el gordito, el gordito. Acá, mi causa. ¿Acá mi causa? No, el atrás. ¿El atrás? Sí, sí, sí. Ya, lárgate, hermano, lárgate, sí, lárgate. Tú quédate ahí un rato nada más, hermano. ¿Cómo ha engordado Jerry Rivera, no, puta? Pónchamelo, pónchamelo a Jerry, pónchamelo a Jerry. Acá, acá, huevón, acá. ¿Cómo ha engordado Jerry? Hermano, ¿cuál es tu nombre, hermano? Joshua. 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 Un tema. Cuando tu vieja te ha cagado. Aguanta, aguanta, aguanta. Te debes plata, te debes plata tu vieja, creo. Mi vieja me dio a luz, huevón. A mí no me cagaron. Escúchame. Explica, por favor. Yo sé que es marrón, pero no es caca. Sí, yo no sé. La gente me confunde con un pau, huevón. Pónchamelo, me estás metiendo mi galletazo, hermano. Perdón, no, te estoy defendiendo, hermano. Estoy defendiendo. Explica cómo es cuando tu vieja te caga. Sé específico, hermano, por favor. Estoy en una fiesta y de la nada llega y me saca de la fiesta. Ah, un fuerte aplauso para el hombre. Por favor, un fuerte aplauso para Joshua. Jerry, regresa a tu sitio. Jerry, por favor. Gracias, gracias. Por la hueva le pegué, ¿no? Por la hueva le pegaste, huevón. Él no hizo ni mierda, huevón. Por eso, pe, porque no dijo para ser, pe, huevón. Cuando tu vieja te caga el tono y te saca, dice. Te saca el tono, te saca, te saca. Eso le pasa más a las mujeres, en realidad, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Yo voy, hermano, yo voy. Vaya, vaya, hermano. A esta la han chapado, la han agarrado en cuatro y ¡pam! Mierda, la han chapado. ¿Cuál es su nombre? Sandra. Sandra, ¿cómo así tu vieja te cagó? No, no, no me cagó en mí, sino que cuando estuvimos en una discoteca, donde teníamos 15 años, la época de los quinceañeros. Íbamos y nos escapábamos siempre de los quinceañeros, porque mi mamá nos dejaba en los quinceañeros y ya, pues nos dejábamos. ¿Y a dónde se iban? A las discotecas. A pendejas. Desde chiquitas, desde chiquitas son pendejas, ¿ves? Señora, encierra a su hija, señora, encierra a su hija. Ok, ¿y qué más pasó? Sí, este... Y estábamos bailando en las discotecas y... ¿Con quién? Tenías quince años, mierda. ¿Con quién bailabas? Estaba en los botes, mi papi, en los botes. ¿A qué discoteca? Se cae la risa. No, es importante, ¿a qué discoteca fue? Bueno, ya no se llama así, ahora se llama otro... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Doña Juerga, Doña Juerga. ¿Doña Juerga? Ala, eso debe ser bien marginal, porque... Debe ser bien marginal. Si tú no la has escuchado... Si yo no la conozco. Es marginal. Que yo no la conozca, puedo dudar. Pero si Jorge no la conoce... Pero yo conozco todas. Y también, y dejaban de entrar niñas de 15 años. Ah, bueno, eso sí. ¿Y todavía? Eso sí, en todos lados, hermano. Y bien vestidita, porque estaban en quinceañero, hermano. Ah, te ibas con vestido. Claro. Pasa, pasa, pasa. Y ya, pues, de la nada, agarra y el que anima, pues, agarra y empieza a decir, señorita... A mi amiga, señorita Jocelyn, por favor, su mamá le está esperando en la puerta. Ah, chucha, como carro. Al propietario del auto, con placa, Jocelyn. ¿Te imaginas? ¡Huevón! ¿Te imaginas cómo está pasándola? ¡Bien! Entonces, déjale a Jocelyn, que su vieja la está buscando acá, chaca. ¡Ca, cha, cha, cha! Muchas gracias, Jocelyn, por tu adécdota. ¡Huevón! ¡Qué cagada! Muchas gracias. Un aplauso para Sandra. ¿Sandra? Jocelyn. No, ella es Sandra. Ah, Jocelyn fue la pendeja. Pero por acá también las han cagado. Sí, acá también las cagaron. A ver, a ver. Ese sí fue en los botes, hermano. ¿Cómo te llamas? Con su jarra de ron. Fiorella. ¿Y qué? Con su jarra de ron, fue en los botes. ¿Su jarra de ron en los botes? Que tenía KR. ¡Qué rico, carajo! ¡Huevón! Ok, Fiorella, ¿cierto? ¿Qué edad tienes tú, Fiorella? 25. 25. ¿Y cómo así te cagó tu vieja? Porque tú, cuando dijeron que te caga tu vieja y te saca una fiesta, le metiste pero la de... Así que, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Me fui a un cumpleaños, mi hermano me llevó y mi mamá al recogerme no sabía que mi hermano me había llevado. Fue en pijama con mi abuela, Escova, y me sacaron de la fiesta. O sea, tu vieja... Ahora, eso es importante. ¿Cómo es el pijama de tu mamá? Porque hay pijamas, hermano. Pata, ruleros, Escova. ¡Ah, Doña Florinda! Su vieja es Doña Florinda. Su vieja Doña Florinda. O sea, Fiorella... Sí, el hermano de Kiko. ¿El hermano de Kiko? El hermano de Kiko. Y fue con una escoba. Espérate. Ah, entonces es la bruja del 71. ¿Qué escoba llevaba? Porque era la escoba la modernita o la de paja. La de bruja, la de bruja. Ah, la de bruja. Puta madre. Y justo estaba bailando y le pegó al chico cuando le estaba bailando. ¡No! ¿Con la escoba de bruja? Eso es más marginal aún, hermano. Sí. ¿Y sabe lo que más me jode? Que el chico no hizo nada. ¡No es por la hueva, vos! El chico estaba ahí llevándole baño. El chico estaba, pero... Despertarás. ¡Señora, señora, señora! ¡Señora! Como la hueva... Imagínate, vos estás bailando con una plaquita chévere y puta viene Doña Florinda. Con la hueva. Acabaste a golpe, huevón, puta madre. Un personaje que admira. ¿Cómo te llamas tú? Romina. Romina. ¿Cómo te cagó tu vieja? Porque tú también fuiste... La edad es importante, hermano. Puede ser que sea menor de edad y nos cagamos. Nunca te cagó tu vieja. ¿Entonces para qué, chuche, puta madre? ¡Claro! Un aplauso para ellas. Un aplauso para ellas. A ella. Ella sí tiene cara de... ¿Ya ves? Ella sí. Emma, ¿tú sabes su historia? ¿Tú sabes su historia? ¿Tú sabes su historia? Cuenta, puedes contarla. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, la última. Ella sí. ¿Cómo te llamas? Ya comió. Valeria. Ya comió. Ya comió. Los tequeños. Obviamente. Claro que sí. El atrás también, ya comió. Valeria, ¿qué pasó? No, ¿qué va a pasar? ¡Oh, qué chucha pasa! ¡Oh, qué chucha pasa! ¡Oh, está un huevón! ¡Oh, está! ¡Oh, yo soy lo cubano hebreña! ¿Qué chucha pasa? Esto no era de las cangris, pa' ¡Este es de las cangris! ¡De las cangris! ¡Papi! Un aplauso para Valeria, pe, las cangris. Las cangris, papi. ¡Nada, pe, qué chucha va a pasar, gordo huevón! Chucha viene con tu huevada a preguntar acá. Es más, yo creo que sí pasó. Pero cuando su vieja dijo, ¡Vamos! ¡Oh, qué chucha va a pasar, vieja! Así le contestó a su vieja, pe, qué feo. Por eso que no pasa nada. Arrebatada, esa causa. ¿Quién ha venido con ella? ¿Quién ha venido con ella? ¿Quién ha venido con ella? ¿Tú? ¿Es tu amiga? ¿Alguno de ellos es tu novio? ¿No? ¿Por qué sí? ¡Qué chucha va a pasar! ¡No puedo venir con esa amiga! Hermano, pero él ha hecho yo. Yo. ¿Tú? ¿Tú eres...? ¿Hay algo con el tipo de atrás? ¿Con Clark? ¿Hay algo con...? ¿Con Clark en... No, 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 pero cuando dijimos novio, tú dijiste... ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Es que cuando tú dijiste, ¿Has venido con tu novio? Y el huevón atrás estaba... Dijo... Ya comió. Ya comió. Gente, esto ha sido todo en Hablando Huevadas. ¡Muchas gracias! Nos vemos, gente. Nos vemos en Ica. Nos vemos en Ica este 19 con el segundo programa Hablando Huevadas. Y vamos a repetir esta experiencia. Siempre los shows van a ser diferentes porque siempre improvisamos y siempre Hablando Huevadas. Porque Hablando Huevadas... Hablar huevadas es un arte. Así que... Gracias, de verdad, por estar aquí. Nos vemos. Veanlo en YouTube. Suscríbanse y todas las huevadas que dicen los youtubers asquerosos. Y... No se olviden de darle like y activar la campanita. Ese huevón hablando así. Besitos de colores en sus parpaditos. ¡Nos vemos! ¡Chau!